Muy feliz día, feliz noche, tengan todos ustedes mis queridísimos compañeros de travesía, gracias, gracias por estar conmigo aquí en Fraga en Éxito, le recibimos aquí en Fraga en Éxito con mucho amor y con mucho cariño porque tengo un temazo, hoy a inicio de la semana con bombos y platillos, se llama todo terremoto lleva sacudidas, todo terremoto lleva sacudidas, o no, ah bueno, esa es una frase de un psicoanalista francés, de principio del siglo XX, llamado Jacques Lacan, Lacan era un hombre además muy, con unas frases que además quedaron en la historia, usted la puede buscar por internet, tiene montones de frases que son absolutamente, por decirlo así, llenas de contenido, llenas de posibilidades, interpretables, polisémicas, y bueno, yo he tomado esta frase de él, que se llama todo terremoto lleva sacudidas. Vamos a ver cómo, por dónde, por dónde le entramos, porque yo lo que quiero hacer de esto es una interpretación que nos pueda servir a todos para entender los cambios de la vida, ok, esa es mi intención, así que vamos para allá. Lo primero es saber qué es un terremoto, un terremoto es un movimiento telúrico, llámese de la tierra, donde las capas tectónicas que forman parte de la tierra van de alguna manera reacomodándose, yo creo que esa es la definición que todos conocemos como terremoto, placas tectónicas que de alguna manera buscan reacomodarse con el tiempo a través del calor, a través de una cantidad de elementos, ¿cierto? Ok, y genera una sacudida en la superficie de la tierra, que es la que sentimos y la que tenemos como terremoto. Por lo tanto, hay varios elementos allí. Por lo tanto, para la tierra, que es el planeta que habitamos, que es la superficie que pisamos, un terremoto es un suceso que le hace bien a la tierra. Aunque a nosotros nos aterre y pueda acabar con nuestras vidas, con nuestros inmuebles, con nuestras creaciones, evidentemente el terremoto, viéndolo desde el punto de vista de la tierra, no es una mala noticia. Es una noticia que simplemente le va a dar a la tierra un favor. Eso es importante. Los terremotos en tu vida, una llamada telefónica que vuelva a tu vida un gran terremoto, un escándalo, una situación que se sucede, un accidente, una... Esas situaciones absolutamente indeseables, óyeme bien, indeseables, no necesariamente vienen a hacerte daño. Muchas veces vienen a hacerte ver a que reflexiones, a que veas, a que ponderes, a que te pongas otra dioptría y te permita ver que eso también juega a tu favor. Y va a depender mucho de ti que juegue a tu favor. Ok. Así que al igual que el terremoto en la tierra le va a hacer bien a la tierra porque la va a actualizar en cuanto a las placas tectónicas, un terremoto en tu vida que no es un suceso agradable puede seguramente generarte la posibilidad también de poner tus placas tectónicas o tus estructuras de vida de una manera mucho más flexible y mucho más adecuada. Ahora, ¿no te parece que es una buena noticia? Bueno, pues lo es. Ahora, todos, a todos, sí o sí, te guste o no, hoy, mañana, pasado o el lunes que viene, seguramente vas a tener un terremoto. Vas a tener un movimiento. Eso es inevitable. Y de eso se trata la evolución de la cual ya te hemos hablado. Tú vas a evolucionar, por lo tanto, no te puedes librar de estos hechos, repito, no cómodos, no deseables, pero importantes, que se llaman terremotos. ¿Por qué? Porque generan un movimiento. Y todo movimiento permite emociones que vienen de emóvere y permite todo un cambio estructural en tu vida. Y todos esos terremotos van a tener sus respectivas acudidas. Con esto me refiero a ninguna cosa que suceda en tu vida. Perdón. Lo primero es, todo en la vida de los seres humanos, todo en la vida, todo está conectado. Todo en la vida de los seres humanos está conectado. Por lo tanto, nada ocurre aislado de ti. Ni nada en la vida deja de tener consecuencias. Por eso esa frase muy usada por los españoles, que es, no pasa nada, no pasa nada, hombre, no pasa nada. Ese no pasa nada, no es. Está bien como expresión, que lo use, me parece chévere, pero no es. Siempre pasa algo, siempre pasa algo. Y tener conciencia, óyelo bien, tener conciencia es de alguna manera tener claro y el darse cuenta de que tú eres un detonador de situaciones, un detonador de cambios, porque todas tus acciones, tus palabras, tus pensamientos, tus deseos, tienen consecuencias en ti o en otros. Entonces, si nos vamos, si nuestro deseo, y por eso estás oyendo este programa, o viendo este programa, es convertirte en un ser medianamente consciente, tú tienes que saber que tú, que tú eres un detonador de cambios, un detonador de sacudones, un detonador de terremotos, y con sus respectivas sacudidas, en los otros seres que te rodean. Porque tus intenciones, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tienen consecuencias. Sí o sí, tienen consecuencias. Entonces, todo esto está ligado absoluta y totalmente a que tomemos conciencia de nuestro poder. Tomemos conciencia de lo inmenso poder que tenemos para poder cambiar cualquier cosa, para poder influir en alguien, para poder inspirar a alguien, para poder modelar a alguien, para poder destruir a alguien. Porque así como un terremoto que es muy constructivo o muy, digamos así, sano para la tierra, así mismo puede destruir una ciudad y acabar con millones de vidas. Así mismo un terremoto en la tuya, que ya a veces puede ser una noticia, puede ser un hecho, puede ser un accidente, puede ser una situación de salud. Pero ese terremoto va a tener sacudidas. Fíjense ustedes que todos los terremotos, cuando ocurren, no importa la intensidad que tengan, tienen luego pequeños temblores. Porque eso implica reacomodaciones. Y eso en la vida es exactamente igual. Por eso, el peor error que tú puedes cometer, la peor inconsciencia que puedes cometer con tu vida, es pensar, óyeme bien, pensar que las cosas que suceden, sucedieron y punto. Es decir, sucedieron, punto, y no pasó nada. No pasó nada. Yo estaba resguardado y no pasó nada. O yo estaba en tal cosa y no pasó nada. Siempre pasan cosas. Siempre pasa algo. Y ese algo que pasa, es importante verlo e irle llevando la caída, porque de eso va a determinar en mucho tu evolución, un salto adelante que deje en cuanto a tu manera de ver la vida, tu manera de comprender la vida, y tu manera de vivir la vida. Y esto es fundamental entenderlo. Esto es absolutamente importante. Entonces, los terremotos llevan sacudidas. Una señora hace poco me decía, yo te oigo mucho, Carlos, tal y que sé yo, yo tuve un capítulo el año pasado con mi marido, que tenemos, no sé, 5, 8 años, y lo perdoné de la infidelidad, porque yo creo en el amor, y yo creo que el amor redime todo, y el amor de alguna manera perdona todo. Está bien. Está bien. Yo ahí, es decir, yo en la calle soy un ciudadano, yo en la calle soy un hombre normal. O sea, esa cosa de que me quieren en la calle de alguna manera instigar a que yo te dé un consejo, no, 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 yo no estoy dando consejos en la vida, porque es muy delicado, es muy delicado, la vida es muy compleja para uno estar dando permanentes consejos. Ahora, esa que me dijo esa señora, tuve un incidente con mi marido, no me explicó detalles, tuve un incidente con mi marido en base a la infidelidad, pero perdoné porque el amor redime todo. Lo que esa señora tuvo fue un te-re-mo-to, con todas las letras, te-re-mo-to. Y ella perdonó pensando que no pasaba nada. Pero ella lo que no sabe son las sacudidas, porque las sacudidas no son inmediatas. Las sacudidas tienen que ver qué hiciste con lo que pasó. Qué hiciste con lo que pasó. Perdón, yo no tengo, yo no conozco a la señora, yo no sé la historia, pero lo que quiero tomar es la frase que ella me dijo. Esta señora como amante, como pareja, como individuo, tuvo que cambiar profundamente. Y la pareja de ella y su marido tuvieron que cambiar. ¿Por qué? Porque sucedió un terremoto. Y luego, nadie va a ser el mismo luego del terremoto. Y esas sutilezas no las podemos pasar por alto. Porque además, cuando tú me fuiste infiel una vez, ya mi manera de verte no es la misma. Porque ahora lo que voy a ver es un ser que quiero retener. Antes veía un ser que quiero amar. Qué duro eso, ¿verdad? Pero es así. Yo ahora veo el ser que quise amar, pero ahora lo veo desde el quiero retenerlo. Quiero que nunca más me lo haga. Quiero que el terremoto no vuelva. Y todos esos pensamientos que se van encadenando con respecto a esto van generando sacudidas. Sacudidas diversas. ¿Quiere decir que esa relación es mala? No. Lo que quiero decir es todo lo que iba pasando. Porque el amor cambió. Mi referencia hacia ese ser cambió. Yo no lo amo igual. Ahora lo amo con miedo. Antes no. Ahora lo amo buscando retenerle. Es decir, hacerle la vida chévere. Buscar que se quede. Buscar que nunca más lo haga. Por lo tanto, un poco de paz se fue. Un poco de tranquilidad se fue. Ah, bueno, pero yo tengo mi hogar completo, perfecto. Mis hijos están chéveres. El papá de mis hijos está durmiendo en la casa. Todo chévere. Bueno, está bien. Está bien. Pero ahí cambiaron cosas. Y si no las ves, tiene que venir un movimiento telúrico lo suficientemente contundente para moverte la vida y que las empieces a ver. ¿Sí o no? Vamos a la pausa. Usted lo piensa. Ya yo vengo. Continuamos, mis amigos. Estamos hablando hoy de una frase de Lacan, de Jacques Lacan, un psicoralista francés del principio del siglo XX, muy interesante, que dice, todo terremoto lleva sacudidas. Por lo tanto, aquí hay sacudidas y las sacudidas serán contundentes en la medida en que yo me dé cuenta. El darse cuenta famoso de la gestal, que es el que te permite de alguna manera ir haciéndote un ser consciente. Porque ahora te das cuenta de lo que no te das cuenta antes. ¿Es malo que la señora haya perdonado a su pareja? No. ¿Es bueno? No sé. Yo no sé si es bueno o es malo. Yo lo único que sé es que eso no se queda ahí. Que ninguna de las acciones, ninguno de los terremotos de tu vida se quedan ahí. Por eso, ante los terremotos de la vida uno tiene que encararlos. Y encararlos, bien sea solo, si no, no tiene recursos, con un terapeuta, con un coach, con un mentor, con alguien que de verdad te ayude a que no dejes nada pendiente allí. Esa infidelidad, cuando tú la perdonaste y ya, y te hiciste el perdón y Dios y el Cristo y tal y el perdón y tal y qué sé yo, todo eso, de repente no fue encarado con la contundencia que tenía. ¿Dónde está el respeto a mí? ¿Dónde está el respeto a las mujeres de la vida? ¿Dónde está el respeto a los otros? ¿Dónde está el respeto a tu sexualidad? ¿Dónde está el respeto a la salud y a la higiene inclusive hoy en día a nivel de la sexualidad? Y no estoy hablando puritanamente, estoy hablando de que tú estás conmigo y estoy hablando que yo me merezco un respeto. entonces, eso es fundamental. Oí por ahí que no hay amor incondicional incluso el amor de tus hijos. Yo estoy también seguro. Es más, perdonen, perdonen que salte de tema, pero me lo acaban de preguntar. No es culpa mía. Ey, señores, yo, Carlos Fraga, quien les habla hoy respetuosamente, yo no quiero que nadie me ame incondicionalmente. Nadie. No me interesa que nadie me ame incondicionalmente. Cuando yo te amo incondicionalmente, te puedo pegar, te puedo patear, te puedo irrespetar, te puedo castigar, te puedo hacer lo que me da la gana, porque tu amor no tiene condiciones. Las condiciones son las que permiten y trazan un camino para llegar al otro, por Dios. Por Dios. Que yo voy a amar a mi hijo a pesar de cualquier cosa que este haga. Sí, pero sí hay condiciones. Claro que hay condiciones. Yo quiero que sea un ser de bien, eso es una condición. Yo quiero que sea un ser feliz, eso es una condición. Yo quiero que sea un ser sano, eso es una condición. Así que ahí les dejo esa. Esa la podemos hablar más adelante, pero cuidado, cuidado con esa. Entonces, los terremotos de la vida vienen a moverse, vienen a moverte, vienen a sacarte de tu zona de confort, vienen a sacarte de esa zona donde todo está controlado para dejarte en una zona no controlada. Por eso un terremoto te deja fuera de control, es decir, fuera de cualquier ámbito porque estás aterrado, porque no sabes qué hacer, porque no sabes qué salvar, porque no sabes qué nada. Y después de eso vienen las sacudidas, inevitable las sacudidas. Y esas sacudidas, después de ese terremoto, a esta señora que perdonó amorosamente porque ella lo ama maravilloso y condicionalmente porque ella es cristiana y todas las cosas bellas que dijo, ella no puede obviar que vienen sacudidas. Claro, ella no puede obviar que su amor cambió, ella no puede obviar que su pareja es otra, ella no puede obviar que de alguna manera hay dentro de ella una situación totalmente de, digamos así, de déficit. Claro, o perdone, o nos vamos a olvidar, es que el olvido no funciona aquí, o nos vamos a olvidar de que yo me porté bien contigo, fui chévere contigo, te aguanté cosas, fuimos chévere, y a última cosa me vienes y me pateas siéndome infiel. Eso no es un déficit. ¿Y qué vas a hacer con ese déficit? Lo más probable es lo que puede hacer mucha gente, entonces me castigo. ¿Cómo me castigo? Me enfermo. ¿Cómo me castigo? Me saboteo. ¿Cómo me castigo? De alguna manera me me latigueo, me fustigo, me hago cualquier cosa que me recuerde que yo estoy en déficit. yo estoy en déficit en ese amor y el amor el amor necesita equilibrio, equilibrio y límite. Entonces, con este ejemplo de la señora, porque el tema de hoy no es la infidelidad, sino el tema son los terremotos y sus sacudidas. El tema el tema fundamental es que no pensemos que las cosas en la vida pasan y ya. No, no pasan y ya. Siempre dejan una cantidad de reflexiones, una cantidad de cosas nuevas que hay que verlas y descubrirlas de una buena vez. Descubrirlas con claridad. Porque las cosas no se van ni vienen en la vida de manera... Yo me acuerdo después de la pandemia yo viajaba aproximadamente entre 6 y 8 veces al año entre Europa y al Estados Unidos a trabajar y a América, a toda América a trabajar. Eso me agotaba mucho pero a la vez me gustaba mucho. Cuando llegó la pandemia que fue un sacudón que fue más que un sacudón un terremoto un terremoto los sacudones vieron después. Una de las cosas que yo empecé a perder pero aceleradamente fue las ganas de viajar. Yo nunca extrañé los viajes y me di cuenta entonces que este viajero que había viajado toda su vida hasta por su historia personal este viajero había perdido su deseo de viajar. Está bien. Y yo dije bueno nada hay que aceptarlo perdí mi deseo de viajar y tal y que se yo. Cuando yo de pronto arrancó de nuevo la vida entre comillas normal yo empecé a ver cómo mi estado anímico con respecto al entusiasmo para cosas nuevas proyectos y tal había disminuido. Y entonces fui a mi terapeuta porque eso sí yo no me voy por la rama yo tengo terapia hace muchos años de mi vida y la terapia para mí es un recurso realmente importante y fui a mi terapeuta y le dije mire yo creo que estoy en medio de una depresión y puede ser muy endógena así que yo y efectivamente todo el terremoto de la pandemia donde yo había estado ganando seguidores y donde había estado ayudando la gente por aquí y dándole material por aquí y de alguna manera me había generado unas sacudidas muy importantes entre ellas el duelo que no hice no hice el duelo del viajero y el viajero necesitaba un duelo porque el viajero me definía en mi vida ahora yo no puedo definirme como viajero pues sigo viajando eventualmente pero no me puedo definir como viajero y eso es un duelo y ese duelo hay que hacerlo porque si no se te van metiendo otros duelos y 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 también estás deprimido estás profundamente deprimido entonces lo que les quiero decir con esto es que la vida está llena de terremotos estamos en zona sísmica siempre mientras estemos vivos estamos en zona sísmica y si estamos en zona sísmica sí o sí necesitamos es urgente la posibilidad de darnos cuenta que todo terremoto va a generar sacudidas ahora hay gente que vive y esto es muy importante mucha gente vive con el dinosaurio muerto en la sala se murió el dinosaurio en la sala nadie lo vio todos los días pasamos por la sala y lo brincamos brincamos entonces tú le dices pero tú no habías visto esto ay no yo no había visto esto yo no lo había visto entonces una de las cosas que yo le dije más a la gente con la pandemia a propósito de mi experiencia era cuidado con lo que la pandemia cambió porque hay que hacerle duelo al que era para dejar entrar el nuevo porque la pandemia cambió cosas evidentemente y muy fuertes entonces es importante saber que estamos en zona sísmica que permanentemente tenemos terremotos que los terremotos van a tener sacudidas posteriores que es que vamos a hacer con eso como la vamos a construir como la vamos a tejer como la vamos a hacer posible siempre pasa algo usted que me está oyendo allí no importa en qué condición esté usted es un ser altamente poderoso por lo tanto usted está influyendo siempre en otros entonces no juegue a que nada está pasando no juegue a que es insulto no juegue a que se sobrenombre no juegue a que esa idea no juegue a que ese malánimo no juegue a que cualquier cosa que suceda no pasó nada porque siempre pasan cosas y muchas y fortísimas además así que mucho mucho cuidado con todo este este movimiento telúrico tan fuerte mucho cuidado entonces aquí me preguntan cómo se hace el duelo al que era agradeciéndole viéndolo con claridad cómo eras y cómo ahora no quiere ser ese entonces a ese de alguna manera se le da un abrazo virtual se le da un un agradecimiento profundo y se le va incorporando a la vida como alguien que fue y que dejó muchísimas cosas muchísimas cosas pero que bajo ninguna circunstancia puedo pensar que él sigue con la misma vitalidad y sigue absolutamente vivo en mí porque no está vivo en mí a lo mejor él regresa y cuando regresa tendré que darle la el duelo el agradecimiento y la incorporación al otro para dejar entrar de nuevo al viajero que de pronto insufló nuevo aire y siguen 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 para arriba todo esto es fundamental con el tema de hoy lo que quiero es de alguna manera cachetearnos todos así un poquito cachetearnos papa despierta papa despierta por dios despierta despierta porque hay un mundo que tienes que despertar primero no eres un ser como te digo no eres un ser inocuo llámese no eres un ser que lo que hagas no pasa nada todo lo que hagas pasa algo yo paso por al lado de ti tú no me saludas y eso es algo que va a pasar y que ese sacudón vendrá más adelante luego no no seas ingenuo en pensar que las cosas terminaron allí las cosas no terminan en ninguna parte las cosas siguen siguen y lo que se va es transformando transformando tercero si hubo un terremoto estás asustado todavía estás asustado deja que pase el susto y sigue pendiente y sigue alerta porque recuerda que después de cada terremoto hay muchos sacudones luego manos a la obra y por último recuerda antes de irme al corte que tú eres un ser evolutivo tú vienes a evolucionar así que no que no te sea nada de esto ajeno vamos a la pausa regresamos enseguida continuamos mis amigos usted está en fraga en éxito yo estoy feliz de recibirlo ok vamos a a perdón a oír las preguntas que ustedes me tienen en torno a este tema que es todo terremoto lleva sacudidas vamos a ver que nos han preguntado por aquí aquí a veces como hacer un duelo por una pequeña mascota perrita que estuvo cuatro meses con mi sobrina que le haga una carta de despedida y que llore 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 porque el problema de los niños con el duelo es que los padres no quieren verlos triste y eso es natural pues yo no quiero ver a mi hijo triste como yo no quiero ver a mi hijo triste entonces como ese niño elabora el duelo ese niño para elaborar el duelo tiene que confrontar su propia tristeza entonces que es importante que en base a lo que estoy diciendo les permitan hacer una carta una carta a la perrita donde ella suelte todo 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 hasta que sienta que está aliviado eso le va a ayudar si hace falta una segunda carta mañana o pasado también ok manos a la obra muy bien después de la tempestad siempre viene la calma no necesariamente no necesariamente pero podría venir la calma cuando yo de verdad enfrento la tempestad ahora cuando pienso que eso no es conmigo porque es eso pensar que las cosas no son conmigo todo en la vida es contigo la vida habla de ti de todo lo que tú seas capaz de percibir tiene que ver contigo de alguna forma algo te está mostrando eso no es intensidad eso realmente es la vida el terremoto de perder un trabajo estable un hijo trayendo problemas todo a la vez un gran terremoto con sus respectivas sacudidas a lo cual hay que pararse enfrente ver que se siente tomar conciencia de uno y entonces poner los límites afuera con claridad y ver como uno se va poniendo en un sitio seguro Carlos cuando oportunidades me traje a mi hijo al extranjero pero no se adaptó y se regresó con su papá ahora tiene 12 años está bien eso para ti debe ser una dura sacudida y eso va a tener consecuencias en él pero de alguna manera ahí lo que se registró fue su propia decisión entonces no te tienes por qué sentir culpable tú hiciste lo mejor que pudiste hacerlo pero en ti eso te debe generar un duelo profundo y es importante que seguro lo vivas a cabalidad que todo el mundo viva lo que le toca vivir que todo el mundo se moje los pies cuando hay que mojarse los pies ok vamos a ver las preguntas Carlos buenos días ese terremoto y esas réplicas nos acomodan mentalmente para continuar adelante sin apego y sin rencores reconociendo que cada quien pierde lo que quiere perder así mismo es así mismo es y cómo manejamos los escombros vamos haciéndolos a un lado y seguimos sí sí ahora cuando un escombro yo no lo puedo cargar cuando un escombro se me pone en el medio de la sala y es una viga enorme yo no me puedo yo no puedo transitar y puedo y estoy totalmente atrapado evidentemente me tengo que quedar un rato con la viga a ver qué esa viga me está diciendo de qué se trata esa viga en mi vida no claro estoy pasando un terremoto del divorcio por violencia e infidelidad en otro país no domino la lengua no tengo familia aquí ni empleo estable aún no me levanto ok es duro lo que estás viviendo es muy duro y lo siento mucho pero es importante porque de repente cuando afuera yo no tengo ningún tipo de feedback cuando yo afuera no tengo ningún tipo de resonancia cuando el afuera no me presta absolutamente nada al contrario me me mete en el problema es porque quizás esto no se arregla no se va a arreglar primero afuera se tiene que arreglar primero adentro y arreglar primero adentro es qué quiero hacer con mi vida por dónde voy a empezar cómo voy a poner los límites dónde los voy a poner qué pasa con el amor cómo lo voy a ver de nuevo todo eso preguntas durísimas yo no estoy hablando que esto es un ABC que vamos a hacerlo de memoria perfecto no, no, no esto es durísimo pero es durísimo perdón hay capítulos de la vida de todos durísimos y eso eso no va a pasar eso no va a ser distinto pero hay que hacerlo que, a ver a ver tuve una tuve una salida de un amor y me dijo que yo le gustaba mucho que me enviaba mensaje por todos todos los días la última vez estuvimos bien y ahora me dice que no está preparado para una relación que no quiere verme más y a mí eso me duele un poco a mí me dolería mucho a mí no me dolería un poco me dolería mucho amiga claro y sabes lo que me dolería más de todo esto que nunca me di cuenta que estaba con una persona que no está preparada para el amor y eso pasa cuando usted ve a una persona que va de atrás para adelante para adelante para atrás que sí, hoy sí hoy te amo pero mañana no sé pero no sé qué va a pasar esa persona no está lista para el amor por una cantidad de situaciones que de alguna manera lo determinan como una persona muy inmadura en el amor que no sabe lo que quiere no hay nada peor que entrar en la vida de alguien que no sabe lo que quiere porque permanentemente es convencer a alguien que yo soy eso que tú quieres que tú no sabes que yo lo soy y eso es terrible porque eso es estar en las manos de otro voy a hacer un programa sobre eso estar en las manos yo no me puedo poner en las manos de otro porque ese ser no sabe lo que quiere en mi vida por lo menos fue medianamente honesto que te dije que te dijo en un momento determinado sí, mira tú me gustas tú me encantas tú eres maravillosa cuando estoy contigo soy lo máximo pero yo no quiero una relación está bien ese ser no te preparó para una relación y fue honesto y te lo dijo eso está bien duele 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 por supuesto que duele hay gente que ha ido alguna vez a una consulta mía y llegó solo sin cita hola yo voy a buscarlo a Carlos Fraga yo tengo para pagar yo quiero una consulta con él no, no es que ese no es el método eso duele eso duele a ver Carlos que lástima yo juego a que no pasa nada ok en lugar de que sea una lástima deja de jugar eso deja de jugar eso porque eso es como ay eso es como darle la espalda al monstruo y lo peor es que le das la espalda al monstruo y el monstruo te puede atacar y acabar contigo cuidado porque es no darse cuenta de tu propio poder es no darse cuenta de tu grandeza es no darse cuenta de todos tus propios no a ver terminé otra vez el diario del perdón no te imaginas el sacudón si la dieta del perdón la dieta del perdón es de mucho sacudón a ver maestro si llega el terremoto y te sacude brutalmente como manejo el duelo tres tips para elaborarlo primero que todo primer tip recapitular todo lo que pasó y saber cuanto eso afectó tu vida y afectar tu vida no necesariamente para mal como afectó tu vida como impactó tu vida la segunda cosa es aceptarlo ya tu vida a partir de esto no tiene la misma bioptría no tengo la ya ni soy el mismo ni puedo ver la vida igual y hay un tercer capítulo un tercer tips para esto que tiene que ver entonces que hago con esto perdono perdón acepto perdono decido acepto perdono decido acepto perdono decido ok buen día Carlos te admiro y te cuido todos los días gracias amiga Carlos después de la pandemia emprender sin embargo extraño estar en una oficina como supero eso bueno haz tu propia oficina puede ser una y volver a tu oficina puede ser otra ahora habría que ver que es lo que tu extrañas de una oficina extrañas de una oficina el horario extrañas de una oficina el grupo de compañeros extrañas de una oficina no sé que como no es tuya tú te desentiendes y trabajas y ya que es lo que tu extrañas de una oficina porque eso que extrañas lo puedes incorporar a tu emprendimiento y lo que y si no lo puedes incorporar a lo mejor es que tú no eres emprendedora pues tú eres una persona empleada punto y eso no te hace ni peor ni mejor eso son eso son tonterías de la gente hay gente que le hay gente que le encanta ser empleada y que siente que la vida tiene tiene sentido en la medida en que se emplea punto necesita su horario su timbre su jefe su compañero sus peleitas su su noticia su chisme hay gente que vive que nació para ser o que tiene todas las condiciones para ser empleado de oficina o empleado de cualquier tipo le gusta ser empleado hay personas que nacieron y que le sienten un placer enorme siendo su propio jefe y siendo emprendedores perfecto ve a ver todas esas preguntas que te acabo de hacer donde encajas tú es posible estar en depresión como episodio recurrente interminente desde hace tiempo es posible claro que si es posible hay que ir donde un profesional donde un psiquiatra donde un psicólogo que te pueda realmente diagnosticar eso con calma verlo con claridad y orientarte el camino correcto para seguir porque recuerda que esto solo empeora lamentándolo mucho esto no mejora esto solo empeora yo no perdono nada a mi me respetan en todos los sentidos y punto hombres sobran adiós está bien está bien pero hay que tener cuidado con lo que se dice porque también devolvemos muy soberbios y de repente llega un amor por ahí una cosa por ahí y nos pone de rodillas ¿quién está libre de eso? ¿quién está libre de eso? nadie cuidado con eso Carlos mi pareja tiene dos años conmigo y no me quiere presentar a sus hijas porque dice que su ex no quiere ahora ¿cuál es tu interés de conocer a sus hijas? pregunta importante porque quiere saber más de la vida del tranquila con la vida con la vida que tú conoces de él es suficiente deja que sostenga su tiempo hay una cantidad de razones por las cuales ahorita no es conveniente te lo están diciendo a gritos entonces no te metas ahí no te metas donde no te llaman amiga eso es importante eso es un pendiente si de la relación que en cualquier momento se va a dar pero no te vuelvas en eso afanosa porque de alguna manera te empiezas a sabotear la relación por una cosa que no está en tus manos la mujer de él no quiere que tú conozcas a sus hijas punto bueno y él trata de respetar a la mujer de él para evitarse conflictos contigo para preservar la relación así que de poco a poco Carlos que puede servir para realizar ataques de pánico y ansiedad ir donde un profesional Carlos cuando vendrás a España pronto si Dios lo permite amigos llegamos al final del programa recuerdo que aquí se les quiere mucho pero mucho si, 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 si aquí se les quiere mucho aquí se les quiere bien aquí se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa que será en el próximo minuto espero pero conmigo será en la próxima emisión de Fraga en éxito gracias pasenla bien feliz noche para todos